Para componer un son Se necesita un motivo Y un tema constructivo Y también inspiración Es como hacer un sazón Con todos los ingredientes Ay, tienes que ser paciente Si no se te va la mano Y el bailador que lo baila No puede gozar, hermano Óyelo bien Para componer un son Se necesita un motivo Y un tema constructivo Y también inspiración Cuando tengas el motivo Aplícalo con el tema Así con ese sistema Nunca fallarás, hermano Ay, luego dale inspiración Y sentimiento cubano Que lo siguen Dale, dale Llegó el jibarito con mucho sabor Enciéndelo Y ahora vengo cantando con flow Así se compone un son Ay, yo, yo, yo Yo soy del callao Te lo digo de corazón Así se compone un son Gracias, Ibarito Por la invitación Así se compone un son Directamente desde Cali, Colombia Vengo a traer mi son Así se compone un son Pero tú y yo Haremos el mundo diferente Así se compone un son Por eso yo Por eso yo Le canto a los cuatro vientos Así se compone un son Ahora ¡Sagúe! ¡Vamos a hacerlo! Muévete pegadito Baila mi son Así suavecito Muévete pegadito Baila mi son Así suavecito Muévete pegadito ¡Qué rico, mami! Baila mi son Así suavecito Oye, mira qué sabroso está El son cubano ¡Bóntalo! ¡Lleva para allá! Muévete pegadito Así nada más Baila mi son Así suavecito Óyelo Mi son sabroso está Báilalo Gózalo Muévete pegadito Baila mi son Así suavecito Dale movimiento Una y otra vez Baila Con la punta al pie Muévete pegadito Es un solo ladrillito Baila mi son Así suavecito Baila suavecito Muévete pegadito Así nada más Muévete pegadito Dale que tú sabes más eso Baila mi son Así suavecito Sé que a ti te gusta el vacilón Suavecito como el son Música 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 Nos hay algunos que dudan Y otros que dudan de nada ¡Nada! Y ellos que nunca dudan Por tener seguridad ¡La verdad! Los que de nada dudan ¡¿Qué? Se equivocarán ¡Aaah! Y aunque te sientas perdido ¡Un camino encontrarás! ¡Aaah! Los hay que siempre dudan Y otros no saben dudar ¡Aaah! Lo que de todo dudo Cada duda me dará ¡La verdad! El que más sabe ¡Eh! El que vaciará ¡Aaah! Y es el que siempre ondula ¡Que nunca quedará! ¡Aaah! 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 Pura, pura, estampaléate Que la vida es movimiento, vacilo, estampaléate El tondora no se queda, el que vacila no se cae Te lo aseguro, mi hermano, dame la mano pa'l movimiento Pura, pura, no se queda, estampaléate Que la vida es movimiento, vacilo, estampaléate Duda de los periódicos, del politiquero y su realidad Duda del mercancifle, que pa' él tú no vales na' Pura, pura, estampaléate Que la vida es movimiento, vacilo, estampaléate Ondule esa cadera, ondulala como el agua del mar Como el agua en la batea que se menea Messi meneando pa' aquí, pa' allá, ondulala Siempre me estás diciendo que te vas Y me amenazas con no verte más El amor que sentías ya se terminó El tiempo lo ha borrado Y ya yo estoy cansado de escuchar El mismo cuento una y otra vez Recoge tus maletas, márquete Y no me digas cuándo decídete Y no amenaces, ya son las diez Se te hace tarde, aléjate Llévate tus insultos y tus reproches Pero anda, decídete No pienses tanto, yo decidí Y no te aguanto, convencí Que nuestro matrimonio va del odio al llanto Y esto se acabó Y esto se acabó Decídete Y no amenaces, ya son las diez Se te hace tarde, aléjate Llévate tus insultos y tus reproches Pero anda, decídete No pienses tanto, yo decidí Y no te aguanto, me convencí Que nuestro matrimonio va del odio al llanto Y esto se acabó Sin insultos, sin amenazas Porque lo nuestro se acabó Yo me estimo, me valoro Y cuido mi pellejo Yo te agradezco que te vayas bien lejos Sin insultos, sin amenazas Porque lo nuestro se acabó Los insultos, todos los benditos días Ocupan el puesto de mi comida Sin insultos, sin amenazas Porque lo nuestro se acabó Yo soy el bueno de mi vida Desaparecete enseguida Ahora Ahora ¡Suscríbete! 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 La salsa no ha muerto Eso es mentira Si la va viva que nunca A nadie le coma cuento Hay gente que anda diciendo La salsa no está de moda Que es un ritmo que está viejo Que la arrumba pa' la fosa y no creo La salsa La salsa no ha muerto Eso es mentira Si la va viva que nunca A nadie le coma cuento Yo no me coma ese cuento Que la gente se ha inventado Aunque salga el ritmo nuevo La salsa tiene tu pa' o caballero La salsa La salsa no ha muerto Eso es verdad Si la va viva que nunca A nadie le coma cuento Yo veo la juventud Bailando también la salsa Cuando suena carruseles El party nunca se acaba Dime pa' donde vamos mami Que la arrumba está buena Yo la llevo en la vera salsa Aunque me gusta reggaeton Sonamos la salsa Mira mami que tú quieres Cuando suena carruseles Ah Tú dices que no me atrevo Yo bailo salsa Con los sonidos de ahora Ey Porque la salsa mami Nunca va a pasar de moda Oye Romper la baila Amores Chau 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 ¡Gracias!